Danza grabada desde la posición horizontal con la cabecera a la izquierda. Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos en vertical con la mano derecha abajo y la izquierda arriba. Escuchan una frase musical. Se cruzan con paso de peña, con el compañero de enfrente por la izquierda y regresan por la derecha. Sujetando un palo con cada mano, realizan el mismo cruce anterior pero golpeando los palos tres veces. Derecho sobre izquierdo, izquierdo sobre derecho y derecho sobre izquierdo de nuevo. Esta secuencia la repiten cuatro veces mientras cruzan andando. Al llegar a su sitio realizan los oficios. La primera pareja representa al sastre. El danzador de la derecha se sienta y el de la izquierda le cose el traje. La segunda pareja representa al herrador. Los danzadores se colocan de espaldas y el de la izquierda levanta el pie que su compañero se coloca entre las piernas simulando que le pone las herraduras. La tercera pareja representa al barbero. El danzador de la izquierda se sienta y su compañero le afeita. La cuarta pareja representa al cazamoscas. El danzador de la derecha se sienta sobre los palos y su compañero caza moscas y se las echa. Se colocan en su posición inicial y repiten la coreografía entera dos veces más y acaban con los dos palos en horizontal hacia abajo. El danzador de la derecha